...del Río Negro, es decir, que las lagunas están con capacidad disponible de poder acumular agua, hay todavía revancha también, está todo bien, todo controlado, el sistema de defensa frontal y después los tramos 1, 2 y 3 están a un resguardo muy importante de resistencia a Barranqueras y Vilelas y tendría que estar el hidrómetro indicando 11 metros en Barranqueras para tener algún problema con las actuales defensas. Ah, perfecto. Estamos a 6.11. Pero hay muchos inconvenientes con mucha gente, especialmente de las Islas, la isla de Santa Rosa, la gente que está en la Ribera, está teniendo problemas con la isla de Santa Rosa, que es muy productiva en ese sentido. Hay notas al respecto. Hoy anduvimos todas esas cosas. Su fuente de trabajo. Bien, comenzamos nuestro programa de noticias con esta primera de la noche. Y la primera noticia de la noche tiene que ver con el deporte, con lo que va a ocurrir en instantes a partir de las 22 en Mendoza, donde Boca quiere dejar lejos, atrás, muy lejos, el 2 a 0. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Sí, eso quiere Boca. Eso quiere Boca, los boquenses. Los primeros tienen su pretensión. Sí, exactamente. Pasarela dice que va con todo, quiere nuevamente el triunfo, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero no se cree que son solamente los hinchas de River que quieren que pierda Boca, ni son solamente los hinchas de Boca.